Un dragón De metal A través De la ciudad Una flor De neón Contra luz Artificial Profesión De robot Fanático Imperial Militar Situación Lavador Celebrar Una radio Baby China Sintoniza Tu día Explosiones En el cielo Un recuerdo Digital Digital Un marcial Shaolin Adivinador Adivinador Delici Gamelan Cotwigon Tradición Musical Música Una radio Menin China Sintoniza Tu día Explosiones En el cielo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Digital Un recuerdo De intima De intima De intima Digital 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 No, 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 no